Un amor de verdad, como una estrella Fue en vano lo que luché, por estar siempre a tu lado Me dejaba equivocado, y por eso fracasé Pensé convertirte un día, en el amor de mi vida Que jamás te cayera, lo que por ti no sentía Que equivocado vivía, de tu cariño y tu amor Que quererte fue mi error, y amarte mi abonía De ese mal ya me curente, lo digo con franqueza Si lo que te interesa, pronto me lo explicaré Tengo un amor de verdad, que me quiere Tengo un amor de verdad, que me quiere El que tenga un buen amor, muy bien lo debe de cuidar Mas cuando es bello y hermoso, no es muy fácil de encontrar Tengo un amor de verdad, que me quiere Tengo un amor de verdad, que me quiere Amor bueno y puro, no busca comodidad Se mantiene firme y seguro, y contigo va a luchar Tengo un amor de verdad Y si tú no lo sabías, oye, me pa' que te interese Tengo un amor de verdad, que me quiere Hoy, después de tanto tiempo, tengo la comodidad que mi alma prefiere Tengo un amor de verdad, que me quiere Y tú pensaste, y al irte de mí, yo iba a llorar como un nene Tengo un amor de verdad, que me quiere El amor cuando es sincero, es difícil de olvidar El amor cuando es sincero, es difícil de olvidar Siendo puro y verdadero, es cuando se quiere más Tengo un amor de verdad, que me quiere Tengo un amor de verdad, que me quiere El amor cuando es leal, ese amor nunca fracasa El amor cuando es leal, ese amor nunca fracasa Como el que tengo en mi casa, que no conoce el rival Tengo un amor de verdad, que me quiere Tengo un amor de verdad, que me quiere A mi lado ya lo tengo ¿Quién me lo quité, ese güey? ¡El chicuelo! ¿Quién me lo quité, ese güey? ¿Quién me lo quité, ese güey? ¿Quién me lo quité, ese güey? Así son, así son los quereres ¿Quién me lo quité, ese güey? Oye, así son cuando se mantienen ¿Quién me lo quité, ese güey? Escúchame, escúchame pa' que te enteres ¿Quién me lo quité, ese güey? ¿Quién me lo quité, ese güey? Siempre firme a su lado estaré ¿Quién me lo quité, ese güey? Y con creces le mantendré ¿Quién me lo quité, ese güey? Porque sé que lo merece ¿Quién me lo quité, ese güey?